En este video sumamente especial, veremos las 100 transformaciones de Povni, personaje principal de la serie Digital Circus. ¿Cuáles serían todas estas 100 transformaciones? Es momento de averiguarlo. Vemos a Povni Chiquita teniendo forma de bola. Esta es su primera forma en cómo aparece en la serie de Digital Circus. Povni Chiquita poco a poco comienza a crecer de tamaño y ahora era capaz de pararse en sus dos pies. Ella siempre estaría muy triste. Esta es una Povni Chiquita que ya estaría formándose su cuerpo. Ella tendría una mirada muy triste, ya que estaría muy sorprendida sobre este nuevo mundo. Y acabemos a Povni en su forma normal que todos conocemos. Como sabemos, ella cae al mundo del circo digital, en donde tiene diversas aventuras en este mundo cibernético. Esta es una Povni entrando en negación, ya que no podía creer que estaría dentro de un mundo digital. Así que por eso mismo, en el primer episodio, ella intenta salirse de este circo digital. Povni también queda perturbada por su primera aventura. Prácticamente ella estaría completamente desorbitada. Povni, al utilizar malas palabras, estas son censuradas, ya que en el circo digital no está permitido este tipo de cosas. Vemos una de las habilidades de Povni. Al parecer ella tiene la llamada Toon Force, es decir, puede distorsionar su cuerpo radicalmente sin sufrir ningún daño. Aunque debido a esto, ella presenta varias molestias y una gran incomodidad, ya que como sabemos, ella no está conforme en este circo digital. Esta es Povni aceptando su realidad, ya que no le queda de otra. Ella participa en diferentes aventuras, en donde prácticamente es obligada a asistir. Vemos a Povni poseída. En el episodio 3 del circo digital, ella aparece con esta forma perturbadora, con unos dientes grandes y unos ojos amarillos. Ella se movería erráticamente, pero felizmente fue desposeída por su amigo. Vemos la forma masculina de Povni. En un universo alternativo, Povni no sería chica, sino chico, siendo un personaje popular en internet. Vemos a Povni un poco abstraída. Sabemos que en este mundo existiría una distorsión, en donde todo su cuerpo se llenaría de una masa oscura. En este caso, ella poco a poco se comienza a abstraer. Acabemos un diseño sobre cómo Povni sufre bastante a la hora de abstraerse. Acabemos cómo su brazo entero comienza a oscurecerse con esta masa oscura. Ella comenzaría a perder la cordura y entraría en total desesperación y negación. Este es un diseño de Povni casi completamente abstraída. Vemos que unos ojos, muy extraños, comienzan a poseer su cuerpo. Este es el diseño de Povni completamente abstraída. Se dice que aparecería en algún episodio de Digital Circus futuro. Ella elevaría su poder, pero lastimosamente es lanzada al sótano. Vemos una forma demoníaca de Povni. Al parecer, ella obtiene esta forma. Después de dominar la abstracción, todo su cuerpo se volvería rojizo y tendría partes oscuras. Este es un diseño de Povni que ha dominado por completo la abstracción. Lo que resalta es que ahora en su diseño tendría partes oscuras y rojas, dándole un toque de epicidad a este personaje. Vemos a Evil Povni. Poco a poco su corazón comienza a corromperse y ella actuaría de manera maligna. Debido a que siempre se habría sentido infeliz en este mundo digital, ella comienza a intentar destruir todo este cibermundo. Esta es Povni malvada, completamente despertada. Ella tendría un gran poder, al punto de que le crecen unos tentáculos en su espalda. Ella intenta aniquilar a todos los personajes, pero después de un rato es controlada. Tenemos en pantalla un peluche de Povni completamente muy extraña, ya que sería catalogado como un artículo pirata. Vemos el peluche de Povni completamente oficial, siendo vendido en su tienda oficial. Este es un Povni 3D, haciendo referencia a su peluche, también conocida como Povni chiquita y sentada. Este es un fumo de Povni. En este diseño vemos que sus ojos están distorsionados y confundidos. Vemos a Povni Tapes, una espantosa transformación que tendría Povni, al muy estilo de Sonic Tapes, que ya muchos conocemos. Sus extremidades son muy largas, y todo su comportamiento es de total aniquilación. Vemos a Povni, esquividitoilet. En una de las misiones, ella se convierte en una esquividitoilet, haciendo alusión a la famosa serie de internet. Vemos a Povni en su forma animada. De esta forma luciría en una caricatura completamente con animación 2D, estando perturbada y confundida como siempre. Vemos una forma beta de Povni. Esta es una transformación que llevaría a Povni a su forma inicial, antes de ser completamente modelada en 3D. Tenemos a Povni alternativa. En este universo, ella tendría unos colores diferentes, y lo que más resalta es su morado y verde. Vemos otra Povni alternativa, con colores muy inusuales. Esta Povni es una de las Povnis malvadas de otras realidades alternativas. En este caso, ella sería totalmente maligna. Tenemos a Dark Povni. Lo que más caracteriza este diseño es sus colores dorados, y su forma muy oscura, que le dan cierta elegancia. Vemos a Emo Povni, siendo una transformación muy famosa, ya que convierte en gótica a este popular personaje de internet. Esta es una forma llamada Dark Povni Emo, y es una combinación muy extraña de diferentes realidades. Tenemos a Povni.exe, como muchos personajes. Ella también poseería varios creepypastas en internet, y así es como nacería este personaje, siendo aterrador y queriendo aniquilar a todo lo que se cruce en su camino. Vemos a Povni confundida, pero con un diseño de animación muy diferente al usual. Esta es Povni, con unos kilitos extra. Esto sucedería en cierto episodio de Digital Circus. Esta es Povni atrapada. En cierto episodio, ella fue secuestrada brutalmente, y no aparecería por varios capítulos de la serie. Esta es Povni, con una cara muy triste, ya que ella extrañaría, sobre todas las cosas, su otra vida. En donde era una humana común y corriente, teniendo una vida genérica, como cualquier ser humano. Vemos a Povni enterándose de la dura realidad del mundo de Digital Circus, ya que al parecer, ella misma habría entrado en este videojuego por su propia voluntad, y el enterarse de esto no lo puede creer. Vemos a Povni en un diseño alternativo de Friday Night Funkin, en donde comienza a cantar canciones populares. Esta es Povni de un universo alternativo, en donde es un amor en asa. Y vemos a Povni en su forma que todos conocemos, para Friday Night Funkin. Esta es Povni en su forma anime, y aparte de esto, tiene un aspecto de Neko Kawaii, los gatos de anime. Vemos el diseño de Povni en su forma anime, pero siendo humana. Al parecer, su existencia era muy triste, y se sentía muy sola, por eso mismo, compraría el juego de Digital Circus, para entrar a este videojuego. Acá es cuando iniciarían todas las aventuras de esta serie. Vemos a Neko Ark, Povni, siendo un personaje popular de internet, mezclado con Povni, diciendo frases repetitivas y muchas cosas extrañas. Vemos a Povni Conejita. Esta es una forma muy extraña de este personaje. Se le caracteriza por ser literal una conejita, con dos orejas muy grandes. En vez de estar perturbada, estaría muy feliz de su vida. Este es Povni, mezclado con Jax, siendo una fusión muy extraña. Al parecer, esto sucedería en cierto episodio de Digital Circus. Vemos a Jax, vestido con la vestimenta de Povni. Al parecer, esto pasaría cuando Jax se va al armario de Povni y se pone su ropa. Esta es una Povni muy extraña, siendo tal vez un diseño perdido de internet. Lo que más sobresale es su mirada perturbadora, como si no quisiera estar acá. Vemos a Povni sometida en una cruz. Al parecer, esto sucedería en cierto episodio de la serie, donde ella realiza esta referencia, siendo bastante criticada en internet. Vemos a Povni con un diseño alternativo y una animación 3D de otro universo. Por eso mismo luciría altamente diferente. Esta es Povni animada en su forma de ángel. Ella tendría dos alas, era capaz de volar, y muchos piensan que este diseño hace una referencia a cuando Povni pasa mejor vida. Ya que existen teorías de que el Digital Circus, en realidad, asiste en gente bastante enferma, que vive en los hospitales, y se le brinda una nueva oportunidad de vida al entrar en este juego. Vemos a Povni con una piel rosada. Esto pasaría cuando ella come una especie de chicle mágico en uno de los episodios. Vemos a Povni sin maquillaje. Esta es una forma alternativa en donde pasan muchos años, y Povni crece y se dejaría de maquillar para siempre. Povni sigue creciendo de tamaño, y se dice que habrían pasado muchos años en el circo digital. Su cabello ahora es rojo, y lleva un tatuaje de estrella en su cuello. Vemos a Povni completamente crecida. Ella volvería a tener su maquillaje pálido, volviendo a ser una bufona como antes. En este punto, ella estaría totalmente acostumbrada al circo digital. Esta es una forma muy extraña y perturbadora de Povni. Esto pasaría cuando un youtuber llamado Memo Ponte se vestiría de Povni, así naciendo esta mórbida transformación, siendo tal vez de las más aterradoras que tiene Povni. Tenemos a Povni de un universo diferente, en donde sus diseños son hiperrealistas. Por eso mismo, su rostro reflejaría un miedo total, como si fuese un valle inquietante. Tenemos a Povni en su diseño de Minecraft. En un crossover entre Digital Circus y el juego de Minecraft, nacería este skin, en donde ella realizaría diversas aventuras en Minecraft, siendo muy amado por los fans. Vemos a Povni totalmente poseída y en su diseño animado. Esta forma sería tan popular que muchos artistas lo animarían por completo, teniendo las mismas fuerzas de Povni poseída 3D. Este es un diseño pirata del peluche de Povni, siendo muy criticado por la empresa oficial. Este es otro diseño pirata de Povni comercializado en internet. Se dice que ningún fan de Digital Circus debería comprar estos peluches, ya que no apoyan a la serie. Esta es Povni, en su forma de toujita. Al parecer, ella tendría ahora los poderes de un personaje de un videojuego japonés. Es capaz de volar, de lanzar fuego, pero como siempre, ella estaría perturbada y asustada. Tenemos a Dark Povni, Joker, en esta forma extravagante. Ella tendría un gorro más grande, unos colores diferentes, y ahora actuaría de manera más macabra. Esta Dark Povni, curiosamente, es capaz de dominar a la perfección su abstracción, obteniendo grandes poderes e incluso es capaz de rivalizar con el mismo Kane en niveles de fuerza. Vemos a Povni en su forma super.exe. En este punto, ella habría aniquilado a todos sus amigos de Digital Circus en diferentes aventuras, ya que en el fondo de su corazón, ella odiaría todo este circo digital. Y en este universo, ella destruye todo este mundo cibernético. Esta Povni se volvería un virus informático, y comenzaría a hackear a todos los sistemas de videojuegos del mundo humano. Su diseño sería completamente aterrador, y se volvería la dueña del mundo en poco tiempo. Vemos a otra Povni maligna. Ella se caracteriza por llevar un color grisáceo y unos ojos amarillos, totalmente perturbadores, y una sonrisa que demostraría toda su psicopatía. Vemos a Povni con la T-Pose, es decir, tiene la pose T, siendo una pose muy icónica en Internet. Tenemos a Povni en su diseño beta. En los inicios de la serie de Digital Circus, primero se diseñaría a Povni, y este sería su primera transformación canon, siendo altamente diferente a la Povni que conocemos. Esta es una forma alternativa de Povni, en donde tendría un diseño bastante cutre y mucho que desear. Este es otro diseño horrendo de Povni. Todo su cuerpo estaría diseñado de manera rápida, altamente genérica y mediocre. Por eso mismo luciría de esta forma. Esta es la forma Robloxiana de Povni. Así es como los jugadores de Roblox, que son amantes de este personaje, se ponen en sus skins. Tenemos una Povni de otro universo. Ella demostraría una gran belleza inhumana. En esta realidad, ella sería completamente feliz, kawaii, inocente y bastante dócil, y a la vez de muy astuta, siendo amada por los fans. Tenemos a otra Povni de un diferente universo. En este caso, ella sería un personaje de anime, con los ojos bastante oscuros y un cabello siniestro. Vemos a una Povni adulta, realizando la T-Pose. Al parecer realizaría esta forma, ya que su diseño no estaría completo, y tendría varios bugs. Vemos la perturbadora forma de Povni. Este es su aspecto de Furry, siendo un Fursuit bastante usado, pero gran parte de la comunidad no gustaría de esta transformación, ya que Povni no sería una Furra. Tenemos un diseño 2D de Povni Furra, pero esta vez bastante guapa. Lo que más le caracteriza es que su pelo y piel son de color rosado, reflejando que es una especie de osa. Esta es una Povni más grande que antes. Este diseño lo tiene cuando han pasado 20 años en el circo digital, estando bastante enojada por vivir tantos años en este mundo. Povni para ser feliz se obsesiona con la comida, y por eso mismo comienza a ingerir bastante comida todos los días, y por eso mismo con el tiempo comienza a subir unos kilitos extra. Es así como Povni ha subido tantos kilitos extra que ni siquiera puede caminar. Ella va de un lado a otro, intentando hacer ejercicio en diferentes episodios de la serie. Después de mucho esfuerzo, Povni entrena todos los días, come saludablemente, y adelgaza por completo. Este es una Povni que muchos fans quieren bastante, y se le considera como uno de los mejores diseños que Povni ha tenido en su existencia. Este es Povni, realizado con inteligencia artificial, siendo un diseño bastante conocido en internet, y siendo creado por una IA. Vemos a Povni, que sigue creciendo de tamaño. Ella habría pasado 30 años en el circo digital, siendo una gran vida para todos los personajes. Tenemos un diseño alternativo de Povni, en donde se convierte en un robot. Ella tendría superfuerza, velocidad, es capaz de volar, viajar por el universo, y ser la más poderosa de su serie digital. Observamos a Povni con un diseño de nuestra realidad, ya que ella es una humana común y corriente, vestida de Povni. En este mundo, todos tienen diseños hiperrealistas, ya que sería un live action de la serie de Digital Circus. Podemos ver que en su rostro, refleja alta perturbación, así como en su diseño animado. Esta es una Povni, 40 años después. Ella habría desarrollado una gran musculatura, ya que habría entrenado toda su vida. Ella sería de las más fuertes en su circo digital. Povni sigue su entrenamiento, elevando radicalmente su fuerza colosalmente. Povni sigue creciendo tanto, que comenzaría a ser la más alta de todos. La mayoría de personajes del Digital Circus comenzarían a tenerle miedo, y ni siquiera el mismo Kane se le comienza a acercar. Veamos a Povni en su pic de poder. Ella sería bastante ágil y sumamente fuerte, y comenzaría a dominar todo el Digital Circus. Povni, al saber que es muy fuerte, comienza su monarquía. Como es poderosa, ella se venga bastante de todos los personajes que le han tratado bastante mal, y su misión es acabar con este mundo digital, algo que sucede en muchas realidades, ya que lastimosamente es su destino. Esta es una forma alternativa de Povni, en donde él es un chico musculoso, con grandes poderes de hipertrofia. Con un solo brazo, es capaz de crear sismos en el circo digital, y también puede crashear, curar la abstracción y derrotar a Kane. Esta es una Povni que seguiría entrenando colosalmente, ya que no estaría conforme con sus niveles de fuerza. Ella desde siempre, como no puede escapar de este circo digital, ella comienza a gobernarlo completamente, y todos los personajes que existen en este mundo se volverían sus súbditos. Esta es una Povni, completamente musculada. Ella sería tan fuerte, que comenzaría a tener problemas en su cuerpo, ya que literal, su cuerpo no puede soportar tanta masa corporal, y acá es cuando le pida a Kane, que le vuelva su forma normal. Povni se distorsiona por completo, obteniendo una forma muy extraña. Ella estaría de esta manera, por muchos episodios. Esta es una forma unicornio de Povni. Ella, al dominar su anterior transformación, hace que su cuerpo comience a tener este aspecto, poseyendo una capa y un cuerno de unicornio, con la cual puede hackear todo el circo digital, y ahora sí, sería la reina indiscutible de este mundo alternativo. Povni se eleva radicalmente en nivel de poder. Una aura morada rodearía todo su cuerpo, siendo la reina absoluta de este circo digital. Ella, en el último episodio de esta serie, con esta fuerza, ella expulsa a todos sus amigos al mundo real, y después de esto, destruye todo el circo digital. Posteriormente, ella también va al mundo real, y así es como finaliza esta serie, en donde todos sus amigos, se encuentran en el mundo real, compartiendo una comida, volviéndose los mejores amigos, de toda la existencia, siendo un final, que ha gustado muchos de sus fans, y se dice que saldría, en el año 2027. Y finalizamos, con White Povni, siendo una forma creada por los fans. Con esta transformación, ella sería una diosa, con poderes ilimitados, pero que no los podría usar, ya que está con rostro perturbado. Y estos fueron amiguitos, todos los niveles de poder, de Povni. Espero que les haya gustado este video, ya que me ha costado mucho tiempo de mi existencia, poder editarlo, y realizarlo. En fin, por favor suscríbanse, dejen su like, y comenten abajo cualquier cosa, que yo los leo, y también comparte este video con, tu mamá, papá, abuelo, hijo, amante, novio, novia, esposo, esposa, abuelo, quien sea, les ha hablado, su mejor amigo y vecino, el tío novelas de poder, el Dreiser en persona, pero lastimosamente, tengo que largarme de acá, adiós para siempre gente de internet, que posiblemente jamás conozca, en mi alegre vida de yo, tu ver genérico, que solo realiza este tipo de videos, para este canal. Ah, pero bueno amigos, tengo un canal secundario, que pueden visitar, se llama Dreiser Requiem, en fin, ahí nos vemos, tal vez mañana, o tal vez nunca más, adiós para siempre, bye. Chau.